¿Qué? ¿Qué hay que hablar, María? Vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que hay que hablar entonces. No, porque ya está. O sea, no. Vamos a hablar. ¿Qué haces? Hermosa, hermosa. No, 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 no. Tranquilita, ¿qué haces? Se me están acusando de ir a braticando por llegar tarde al ensayo, padre. Y quiero explicar por qué. Eh, perdón. ¿Puedes irnos o no? Sí, por favor. No, no pueden irse. Llego tarde. Porque resulta que fui a buscar a Lina por orden de...